Música Generalmente cuando uno va a comprar un casco, bueno, se fija los colores, los diseños, si le gusta, si no le gusta Y acá en seguridad vial generalmente peleamos porque elija buscando otro aspecto Que es el aspecto de lo que realmente se necesita del casco, que es para su seguridad Y para poder determinar si un casco funciona bien, funciona mal, si lo va a cubrir de algún siniestro de tránsito Necesita saber cuál es la evidencia científica Y la evidencia científica la tiene el propio casco A ver, cuando digo la evidencia científica me refiero a qué ensayo le han hecho a este casco Para saber que en el caso de tener un accidente nos va a proteger la cabeza Y bueno, para eso uno tiene que saber leer lo que dice el casco Generalmente lo primero que vamos a ver es el sello de la Facultad de Ingeniería Que va a decir que está aprobado, que tiene la norma UNIT número 650 Que es una norma que de alguna forma nos está identificando un casco que tiene cierto nivel de calidad Ese cierto nivel de calidad lo digo cierto porque estamos hablando de una norma de 1981 Cuando hoy estamos en el 2021, o sea que han pasado 40 años Y que esa norma sí, por supuesto, distingue entre un balde y un casco Y dice que ese casco es mucho mejor que un balde Ahora, creo que hoy en el 2021 tenemos que ir a las normas de calidad actuales A las normas que nos van a indicar cuáles son las últimas evidencias científicas sobre ese casco Las normas que hoy ya no hablamos más que tiene que soportar Que tiene que aguantar el golpe Que tiene que ser un casco que sea duro, que sea firme No, 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 para nada Hoy la nueva normativa habla de absorber energía O sea que en el momento de tener un impacto contra otro vehículo, contra el suelo, contra lo que sea El casco tiene la función de absorber esa energía Algo así como un fusible Algo que tiene que encargarse de absorber esa energía cinética Distribuirla en toda la calota del casco Y no llegar a dañar lo más importante que es el cráneo Entonces para eso creo que el paso siguiente Para saber si un casco tiene los niveles de calidad que usted necesita Va a tener que fijarse si tiene la norma DOT Esta norma que está acá, generalmente en la parte de atrás del casco Que es ese certificado Esa norma DOT que proviene de lo que sería del Departamento de Tránsito de los Estados Unidos Una norma que se utiliza desde hace muchos años Y que por supuesto se va actualizando Que eso es lo importante, que las normas se vayan actualizando Porque a veces uno queda pensando que determinada norma es la que sirve Pero tiene que pensar que esa norma se va a ir actualizando Y eso es lo bueno de utilizar normas internacionales Es el caso de DOT o el caso de la S del Mercado Común Europeo Donde cada determinada cantidad de años se actualizan ¿Se actualizan qué quiere decir? Bueno, que se van a hacer una serie de ensayos un poco más duros Recuerden que siempre lo comparamos con lo que es la Latin NCAP Que hace un tiempito los autos 5 estrellas Para la nueva vara donde se levantó Esa altura que se va ahora a calificar los autos va a ser más alta O sea que los de 5 estrellas ya no van a ser más de 5 estrellas ¿Por qué? Porque esa norma se va actualizando Y porque las exigencias y porque lo repetimos incansablemente La seguridad no tiene techo Entonces para eso hay que encontrar Cuál es la norma más actualizada para elegir un casco Y por eso repito, es el casco En este caso es el casco Rush que les estoy hablando Importado por la empresa de Celeste Que ha traído una nueva línea de cascos Para los usuarios de motocicletas Con esta norma que es como les decía Una norma actualizada